Muy bienvenidos y bienvenidas a la lección de hoy y por supuesto le doy las gracias a todos los que hacen el esfuerzo de aprender y de estar acá aprendiendo la palabra del Señor. Vamos a estar en el libro de Efesios, ya saben que estamos estudiando el libro de Efesios, hoy toca el capítulo 2 y antes de empezar le doy también la bienvenida a toda persona que nos ve o que escucha estos mensajes a la hora que sea, bien sea ahora en vivo o en otra hora en el programa que se queda grabado. Te bendecimos y declaramos que la bendición de Dios estará siempre en tu vida. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, el título que siempre le busco un título para que usted se lleve algo en esta noche y le puse no por obras para obras. Lo que quiere decir que es muy claro que la salvación que Dios nos ha regalado no es por ninguna obra. Que usted y yo podamos llegar a hacer en la vida. Obra quiere decir algún trabajo, alguna realización de algo para ganar la salvación, nada. Pero vamos a ir a la lección y vamos a ir a los primeros tres versos del capítulo 2. Dice, vamos a leer del 1 al 3, dice, Y él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, en estos tres versos, el primer punto que saqué de la lección le puse por título, No hay mejor intercambio. Fíjense, fijémonos en estos versos lo que Dios hizo para nosotros. No hay mejor intercambio. Nosotros cargábamos la muerte. Dice, nosotros estábamos muertos. Y estábamos muertos, nuestra muerte era en delitos y en pecados. Pero, mire el intercambio que Dios hace. Dios quita esa muerte y en vez de la muerte nos regala, sube. ¿Cuántos alaban a Dios en esta vida? Imagínate, qué intercambio tan más fluyoso. La vida de Dios por la muerte que nosotros cargábamos. Dice Pablo, en estos versos que acabamos de leer, que en esa vida de muerte, de delitos y de pecados, anduvimos conforme a la corriente del mundo. Y también dice que conforme al príncipe de la potestad del aire, verso 2, el espíritu que ahora opera, dice que ahora opera. No que operó, no que operará, pero que opera ahora. ¿Cuál es ese espíritu que opera? Es nada más y nada menos que el espíritu Adami. La carne. El hombre viejo. ¿Qué quería hacer Adán después de que desobedeció? Adán, pues, quería seguir los deseos de lo que él quería hacer. Y el engañador vino y lo engañó y le dijo, no morirás, no obedezcas a Dios, sino que el día que comas de lo que Dios te dijo que no comas, tú vas a ser como Dios. Y entonces, ese es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La terquedad o la necedad de querer hacer lo que yo quiera, como yo quiero, cuando yo quiera y sin importar lo que Dios diga. Ahí anduvimos, dice el apóstol Pablo, todos nosotros. Entonces, nadie, ninguno de nosotros puede decir, no, pero yo era diferente, hermano, porque yo sí soy mejor. No, no hay uno. Todos estábamos en esos deseos carnales y dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y luego termina diciendo, y éramos hijos de ira. Diga fuerte, eso éramos. Dígalo otra vez, eso éramos. Y si éramos, quiere decir que ya no somos. Porque eso éramos antes de que viniera Cristo. Hijos de ira. Entonces, no podemos empatizar en que ahí dice que somos hijos de ira porque no somos hijos de ira. Eso éramos. Pero ya Cristo vino, gloria a Dios. Y ya nos rescató y ya nos lavó. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, verso 10 al 12. Les animo a tomar notas, ver qué escrituras estamos viendo y repasarlas porque son importantes para su vida. Romanos capítulo 3, verso 10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ahora diga fuerte. Eso éramos. No se le olvide que aunque eso está escrito en la palabra de Dios, de ninguna manera dice que eso seas ahora si ya estás en Cristo. Ahí está enseñando lo que nosotros éramos. También en el verso 21, capítulo 3 de Romanos, y nos vamos hasta el verso 21, dice, Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Nota que en los primeros versos nos dice, no hay justo ni a un uno, pero luego en el verso 21, nos reafirma que ahora, aparte de la ley, ya se ha manifestado la justicia de Dios. Diga, gracias a Dios por la justicia de Dios. Gracias, gracias a Dios. Y ahora, a Efesios, capítulo 2, y ahora vamos a ver el segundo punto, de esta noche, y le puse por título, nuestro Dios es rico en misericordia. Nuestro Dios es rico en misericordia. Capítulo 2, capítulo 2, capítulo 2, del verso 4 hasta el verso 7, dice, Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y entre paréntesis dice, por gracia soy salvo. Verso 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Verso 7, para mostrar en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Dios es rico, nuestro Dios es rico en misericordia. Ese es el segundo punto que estamos viendo aquí. Y en estos versos que acabamos de leer, voy a enfatizar algunas de las cosas que leímos. Número uno, que todo lo que hemos recibido de Dios sucedió por su gran amor con que nos amó. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Note que no fue porque hubiéramos sido buenos, porque hubiéramos sido muy devotos, porque hubiéramos sido muy fieles, porque por ello no ganamos nada. Ahora, no que es malo ser fiel, no que es malo ser devoto, pero simplemente a través de ello no se gana nada con Dios. Lo único que se puede recibir de Dios es lo que Dios nos da, por su gran amor. Y dice que fue por su gran amor con que nos amó. Y dice que aún que nosotros estábamos muertos en pecados. ¿Cuánta gente, mi amado hermano y hermana, cuando le hablamos de Cristo, nos ha dicho, pero yo primero quiero cambiar mi vida, y luego quiero venir a Dios. Y eso nosotros, los que ya estamos en Cristo, sabemos que es un nunca funcionar. Porque nadie puede cambiar su vida por sí mismo. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Sino que es, ven así como tú eres. Y conoce a Jesucristo. Déjalo que entre a tu vida. Y Él es el que te va a transformar. Él es el que va a hacer un cambio en ti. Entonces, ¿cuánto nos dio Dios su gracia y su misericordia? No fue cuando fuimos buenos, no fue cuando mejoramos, si lo dice, aún estando muertos en pecados. Pero ahora note lo que en esa condición Dios hizo con nosotros, dice, nos dio vida juntamente con Cristo, esa parte es clave ahí, estamos en el verso 5. Aún estando muertos en pecados, dice, nos dio vida, pero la vida que nos dio fue juntamente con Cristo. O sea, la vida que recibió Cristo, la recibimos nosotros, amado hermano. Y eso aquí es muy significativo, porque nosotros estábamos muertos, estábamos desechados, estábamos perdidos. Y Dios nos dio en esa condición, es como si usted quisiera repartir sus bienes entre pura gente que usted dice, pero no vale nada, no, están todos perdidos. Y eso fue exacto lo que hizo Dios, porque todo el mundo estábamos así. Pero, como Dios tiene, número uno, suficiente amor, y tiene todo el poder para cambiar, ¿cuántos dicen amén? Porque los que estamos acá, si acaso hemos cambiado, ha sido solo por Dios. Nada de nosotros, todo lo que Dios hace. Entonces dice que estando en esa situación de muertos en delitos y pecados, no podemos olvidar aquí que nos dio vida junto con Cristo. Díganlo conmigo, me dio vida junto con Cristo. Junto con Cristo quiere decir al mismo tiempo. Ahora, pero aquí surge un problema. Cuando Cristo recibió la vida, yo no estaba ahí, porque yo nací hasta 1900 y feria. El asunto es que Dios hizo todo esto desde antes de la fundación del mundo. Y cuando Cristo vino, fue como el replay de lo que ya había sucedido. Pero, hay un verso que dice, el Cordero sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes. Y allí en ese sacrificio, nos dio vida. Juntamente con Cristo. Y luego nos recuerda, entre paréntesis, pero recuerda que eres salvo por gracia. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Por gracia. Por gracia. Por gracia. Por gracia sois salvos. Verso 6 dice, que también juntamente con Él, nos, ¿qué dice ahí su vida? Resucitó. ¿Cuántos somos resucitados acá? Y de pronto alguien nos oye y dice, están locos, ¿verdad? Porque todavía no viene la resurrección y como que ya. Pero somos resucitados porque estando muertos, ahora vivimos. Está hablando de la muerte espiritual y de la vida espiritual. No de la muerte física, no de la muerte física, ni de la resurrección física. Nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, juntamente con Cristo nos dio vida, quiere decir que nos resucitó. No, fue junto con Cristo. Pero luego menciona que hizo algo más en el verso 6, dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Noto eso que acaba de decir a todos los que somos de Cristo, estas tres cosas hizo. Nos dio vida, nos resucitó, y luego dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Alguien que me dé una idea, ¿dónde será eso? Cuando dice, cuando dice los lugares celestiales, ¿qué entendemos? Los lugares celestiales. Los lugares espirituales, el ámbito espiritual. Acuérdense que hay, a lo mejor hay muchos más ámbitos, pero hay dos ámbitos principales. Es el ámbito natural y el ámbito espiritual. Y el ámbito, por eso es un ámbito, porque no es un mundo. Es un ámbito que existe. Y existe en todo lugar. Existe en todas partes. Pero, los humanos no podemos ver en el ámbito espiritual. Pero, eso no quiere decir que no exista. Es real. Pero, cuando dice que Dios en Cristo nos dio vida, nos resucitó, y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, lo que está diciendo es que, mire esto, Cristo está sentado en esos lugares celestiales. Porque esos lugares celestiales es el ámbito espiritual. Amén. El trono de Dios. El trono de Dios no está en un planeta. El trono de Dios es en un ámbito. Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Es de otro. Es del ámbito espiritual. Y Cristo, entonces, está sentado en esos lugares celestiales. O sea, no puede estar en otro lugar que a la mano derecha del Padre. ¿Alguien dile amén? Amén. Pero, ojo, pero donde está Cristo, quiere estar también ahí. Nosotros. Y eso es, eso es mucha revelación. Amén. Y eso solamente lo pueden decir los que se la creen. Amén. Los que tienen fe. Porque los que no pueden tener fe dicen, no hombre, yo, ¿qué voy a poder sentarme ahí junto al Padre, con Cristo, si yo vengo de Coahuila? Amén. Pero no es de donde tú vengas, ni lo que tú has hecho, ni lo que tú has logrado, sino es aquel en quien tú has creído. ¿Alguien digáme? Amén. Amén. Entonces, estar sentado en los lugares celestiales, no es porque tú y yo no lo merecemos. Es porque Cristo nos lo otorgó, no lo regaló. Y entonces, fíjate lo que sucede aquí. Como Cristo dijo, si alguno me ama, mi Padre le amará y vendremos y haremos morada en él. Amén. Entonces, fíjate lo que sucede aquí. Cristo está allá, allá, quiero decir, el ámbito espiritual, pero al mismo tiempo está acá. Porque vive en nosotros. Amén. Pero ahora, fíjate la continuidad. Cristo está allá, pero también está acá. Pero ahora míralo de esta otra forma. Nosotros, los que tenemos fe en Cristo. Dije los que tenemos fe en Cristo. Nosotros estamos acá, pero también estamos allá. Fíjese, es intercambio. Pero todo esto solo puede ser por la fe. Si tú dices, a ver, a ver, pastor, voy a analizarlo y voy a comprobar con la ciencia, con la física, a ver si eso es posible. No vas a llegar a ninguna parte, no vas a llegar a ninguna parte, pero por la fe creemos lo que la palabra de Dios dice. Amén. Que Cristo está allá y está aquí y que nosotros estamos aquí y estamos allá. Estamos con el Padre, estamos con Jesucristo. Dios, pero, Él nos tiene aquí, en esta tierra. Él no nos quiere llevar todavía. Tiene el tiempo. Y además, tiene un trabajo para nosotros. Entonces, Juan, bueno, no voy a leer eso porque les leo algunas escrituras y dicen, le creemos, pastor, le creemos, le creemos. Pero sí me la creo, ¿verdad? Que Él está allá y está acá y nosotros estamos aquí y estamos allá. Eso es clave ahí. Terminando, entonces, el pensamiento en Efesios dice, verso 7, para mostrar. Digo fuerte, para mostrar. O sea, todo esto que Dios ha hecho es para mostrar, para que se vea. En los siglos venideros, quiere decir, los que estamos viviendo, los que vendrán y cualquier siglo que ha pasado, mostrar. Fíjese lo que Dios quería mostrar, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Yo creo, leyendo eso, yo creo que lo que Dios ha querido hacer es que nosotros, los que creemos en Cristo, podamos pararnos y después de conocer a Cristo y caminar con Él, que podamos decirle a la gente, Dios sí cambia. ¿Cuántos pueden decir que Dios sí cambia? ¿Quién te los ha cambiado? ¿Los ha cambiado algo Cristo? A ver, no quiere decir que ha terminado, ¿eh? Hay uno que trae, algunos que traen un anuncio ahí en construcción todavía. Está bien, está bien. Vamos en construcción. Pero ya Cristo ha empezado a hacer cambios. ¿Alguien podrá decir amén? Porque ya no soy como era antes. Ya no tengo los mismos temores. Ya no tengo los mismos arranques. Ya no tengo las mismas debilidades. Ya no tropiezo con la misma piedra. Tal vez tropiezo con otra nueva. Pero la misma ya no. Porque, ¿qué avance haría si me mantengo como Alicia Villarreal tropezándome con la misma piedra? Tengo que crecer. ¿Amén? Tengo que avanzar. Y eso es lo que Dios a través de lo que Él ha hecho ha querido. Dice, el verso empieza diciendo, el verso 7, para mostrar. Ahora, lo que Dios ha hecho tiene que dejarse ver. Si nosotros somos creyentes en Jesucristo, vamos a la iglesia, leemos la Biblia, oramos, pero luego no se ve nada. Entonces, todo lo que Dios hizo, que fue para mostrar, se queda como inútil. ¿Eh? Se queda en vano. Porque, no, pues, es que sí queremos, pero pues no se ve. Bueno, si no se ve, hay que echarle más leña al fogón, ¿verdad? Hay que, hay que meternos más en Cristo, hay que pedirle que nos revele más. Porque de que cambia, cambia. Alguien dirá, amén. Y Él quiere que nosotros seamos la prueba viviente de sus abundantes riquezas en Cristo. Que alguien como yo, como tú, que quizá no tenemos mucha educación, quizá no tuvimos mucha oportunidad en la vida. Pero con todo eso, como los discípulos, ¿tú te recuerdas que decían que eran hombres sin letras, del vulgo, o sea, chusmas? Del pueblo. Y sin embargo, fíjate esto, cuando la gente los miraba, a una Pedrito, que Pedrito era como que el más, así que rebeldón ahí, ¿no? Que siempre andaba sacando la espada y todo lo demás. Y de pronto cuando lo ven, dice, oye, ¿tú te miras? Me parece que tú eres de ellos. Porque te ves como ahí. Fíjese. Gloria a Dios, hermano. Cuando, cuando puedan decir de nosotros que nos parecemos a Cristo. Amén. En Antioquía, dice la Biblia, en el libro de los hechos, que por primera vez se les llamó, a los creyentes se les llamó cristianos. A los discípulos. Y cristianos, fíjese lo que quiere decir, pequeños cristos. O sea, gente semejante a Cristo. Que cargaba la esencia de Cristo. Porque Cristo vino mostrando la esencia de Dios. Muy bien. Pasamos entonces al tercer punto. Se pone feliz, ¿verdad? Vamos bien. Tercer punto entonces. Y ahí vamos a ir terminando. En el capítulo 2 todavía, y verso 8 al 10. Hoy solo vamos a ver hasta el verso 10. Porque de lo bueno, vale la pena verlo bien y examinarlo bien. Y ya la próxima semana continuaremos. Pero, versos 8 al 10, por favor, dice. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Vamos a examinar estos versos si le parece bien. Número uno. Dice que somos salvos, ¿por qué? Por gracia. Entonces, alguien me ayuda diciéndome, ¿qué significa, qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? ¿Qué será la gracia? Favor que no se merece, ¿verdad? Favor inmerecido. Cuando dice, no hombre, y halló gracia delante del juez. Quiere decir que no debía de haberlo soltado, pero lo soltó. No debía de haberlo perdonado, pero lo perdonó. El hijo pródigo. ¿Ustedes creen que el padre le debía de haber perdonado toda la maldad que hizo y haber desperdiciado el dinero y vivido mal y ensuciado el nombre? ¿Debería de haberlo hecho? No, en lo normal, no debería de haberlo hecho. Pero como nos está enseñando la gracia de Dios, entonces enseña que el padre va más allá de solamente pararse frío ahí y esperar que el hijo llegue y a ver qué le dice, qué explicación le da. El padre dice que en la parábola del hijo pródigo, el padre corre, se echa su cuello, lo besa, le pone anillo, manda a vestirlo, manda a hacer fiesta, manda a ponerle las tribales. Con lo cual enseña todo este desbordante amor de Dios y pregunto yo, ¿hacia quién, amados hermanos? ¿Hacia quién? Pues hacia toda la humanidad. Porque el amor de Dios se ha derramado para todos, no nada más para la gente de la iglesia. Entonces acá cuando dice, ustedes son salvos por gracia, nos recalca y nos recalca que ninguno hemos sido salvos por algo que nosotros hicimos. Pero luego va más allá porque dice, son salvos por gracia, pero luego dice, por medio de qué? De la fe, dígalo, por medio de la fe. O sea que la gracia es lo que nos salvó, pero la fe, mire esto, la fe fue la que nos llevó a la gracia, fue el medio. Pero luego va más allá porque entonces en el verso 8 dice, y esto, hablando de la fe, ni siquiera es de ustedes. Y entonces, fíjate cómo está, la gracia nos salva, la fe nos lleva a la gracia. Pero luego dice, esa fe ni siquiera es de ustedes, sino que es que, un don. ¿Qué significa un don? Un regalo, es un regalo, es un regalo que Dios dio a cada persona. ¿Cuántos glorifican a Dios por ahí? ¿No han visto alguno de esos papás o mamás bien emocionados con sus hijos? Dios, saca un dólar y le dice al niño, ve y cómprame un chocolate. Y entonces va y le compra y me lo regalas. Y el niño va y compra el chocolate y entonces le trae y dice, mami, para ti. Y la mamá dice, wow, miren lo que me regaló mi niño. Y ella le dio el dólar. Pero así es Dios. Eso es exactamente lo que Él ha hecho. Nos dio la fe para que la fe nos lleve a la gracia. Pero la misma fe, dice acá, es un don de Dios. Hebreos 11, 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, para poder llegar a lo que Dios tiene para nosotros, indudablemente tenemos que llegar por la fe. Y aquí, mis amados hermanos, es donde me toca felicitarles y a ustedes también que están viendo este mensaje, donde quiera que estén. Porque el que conoce de Cristo, el que estudia su palabra, llega a tener más fe. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, la fe, Dios nos la regala para que podamos ser salvos. Y entonces, llegamos al punto este, donde decimos, es clarísimo que no somos salvos por obras. Diga fuerte, no por obras. No por obras. No por obras. Nadie. Nadie se salva por obras. Ni la gente que nosotros vamos a traer a Cristo se podrá salvar por obras. Todos nos tenemos que salvar de una única manera. Porque dice la Biblia que no hay otro camino. Nada más hay una forma de llegar al Padre y es a través de Jesucristo. De recibir. La fórmula es sencilla. ¿Cómo se salva la gente? Mira. Tenemos que decirle que tiene que creer en Cristo, que tiene que aceptar lo que Cristo hizo por nosotros. Y luego tiene que decirle, perdóname y ven a mi vida. ¿Será eso difícil? No. Pero, pero qué difícil se nos hacía a algunos de nosotros poder creer eso. Pero te voy a decir, ¿sabes cuál era la parte más difícil que nosotros teníamos? Y estoy seguro que es la de la misma gente, todavía igualito hoy. Que nosotros queríamos hacer algo para salvarlos. ¿A poco no? Nos decían, es que es por fe. Es por gracia. Nosotros decíamos, no, no me checa. No, no lo entiendo. ¿Cómo Dios me puede amar así sin yo hacer nada? Porque queríamos hacer algo para poder ganar la salvación. Y resulta que, entonces, el trabajo, mis amados hermanos, que usted y yo tenemos, es de poder dar la palabra a la gente de que pueda creer que es por fe y que es por gracia. ¿Cómo lo vas a hacer? Dios te tiene que dar el entendimiento para que eso se pueda lograr. Pero yo creo que con su ayuda sí se puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, quedamos claros, pues, aquí, que no somos salvos por obras. Pero, luego, empieza a decirnos lo que yo considero una de las partes más importantes aquí, en el verso 9. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, y en el verso 10, porque somos hechura suya. Diga, a mí me hizo Dios. Le decía una hermanita a la otra, yo no soy porquería. Porque si Dios me hizo, imagínate, dice aquí que somos hechura suya. Pero, no se chifle tanto, porque realmente de quien está hablando es del nuevo hombre. Y el nuevo hombre es el cuerpo, el hombre corporativo. O sea, cada uno de los que estamos acá y creemos en Cristo, formamos parte del cuerpo de Cristo. ¿Amén? Pero dice que ese nuevo hombre, Dios lo creó. Dice, creados, verso 10, creados en Cristo Jesús. Entonces, cuando yo meditaba en eso, hermanos, estudiando estos versos, meditaba que el cuerpo de Cristo, la iglesia, no es nada más algo sencillito que existe ahí. No, es la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, Cristo está aquí en la tierra. Y está presente a través de los que son de Él, o los que somos de Él. Y dice que somos creados, creación de Dios, amado, en Cristo. Creación de Dios. Y sabes, cuando alguien hace algo, por ejemplo, el que hizo esta botella de Dios. La hizo, le puso trabajo, le puso diseño, le puso color. Pero todo eso era porque esta botella iba a tener una utilidad, ¿no es cierto? Iba a tener una función. Y algunas cosas hasta son de adorno, está bien. Pero aún las cosas que son de adorno tienen una función. Eso me llevó a mí a pensar, amados hermanos, que dice que tú y yo somos creación de Dios en Cristo. Y luego dice, ahí en el verso 10, creados en Cristo Jesús. Y esto, para buenas obras. Así que diga fuerte conmigo, no por obras, para buenas obras. O sea, no nos podemos salvar haciendo obras. Pero ya nos salvamos, ¿cómo nos salvamos? Por gracia, a través de la fe. Y una vez que ya estamos salvados, o sea, estar salvado aquí simplemente quiere decir estar en Cristo. No es otra cosa, estar en Cristo. Hay gente que dice, no, pero yo nunca he sido religioso. No, ni yo tampoco, ni Cristo menos. Porque no es aquí ser religioso. Ser salvo significa que estoy en Cristo. Y que Cristo está en mí. Amén. Pero ahora que ya estoy en Cristo, no por obras, pero por la fe. Ahora estoy en Cristo para buenas obras. Y acá dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Diga fuerte. Dios me crió. Dios me crió con un propósito. Y tiene unas buenas obras para que yo ande en ellas. Así es sencillo. Así es sencillo, pero note que eso puede ser muy diferente del pensamiento que gran parte de la iglesia tiene, pensando que nos salvó para llevarnos al cielo. Y claro que vamos a ir con él al cielo, solo que ese no es el principal propósito, sino que nos salvó para tenernos aquí en la tierra, para que hagamos las obras para que hagamos las obras que él preparó de antemano que él quería que hiciéramos. Entonces, vamos a concluir diciendo cuáles, o meditando y repasando cuáles serían esas buenas obras que él quiere que nosotros hagamos. Vamos, vamos a ir a 2 Corintios, si me hace favor, 2 Corintios 3, 6 al 9. 3 Corintios 3, 6 al 9. Dice, en el cual, perdón, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo parque. Diga fuerte, él me hizo ministro, pero de los buenos, dígalo, de los buenos. Competente quiere decir de los buenos. ¿Qué significa incompetente? No good, ¿verdad? Incompetente es uno que no lo hace, pero uno competente es uno que sí es de los buenos. Y de esos fue, de los que Dios nos hizo a nosotros. Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Imagínense, si me hizo ministro, ¿para qué quiero que me lleve mañana al cielo? ¿Y el trabajo que me toca como ministro aquí? ¿Y el trabajo que nos toca a cada uno de nosotros acá? Diga, ¿tenemos un trabajo? Pero luego dice que ese pacto no es de la letra, quiere decir no es de la ley. La letra ahí quiere decir la ley, sino del Espíritu. Y luego, otra vez empatiza, porque la letra mata, la ley mata. Si yo llego a la gente diciéndole, Dios quiere que obedezca los diez mandamientos. Y alguien me diga, pues no, sí, pero está muy difícil. Si no los obedeces, te mueres. Entonces, le estoy diciendo una verdad, pero no es la verdad que está en Cristo. Porque entonces sería un ministro del antiguo pacto. ¿Cuánto lo realizan? Aunque los diez mandamientos sean una cosa tremenda para obedecer, yo no puedo predicar ese mensaje, porque yo no soy ministro del antiguo pacto. Yo soy ministro del nuevo. Y entonces dice que la letra mata, la ley mata, pero entonces dice, pero el Espíritu vivifica. El Espíritu da vida. Cuando venimos hablándole a la gente con palabras que el Espíritu inspira, no lo vas a regañar, no lo vas a condenar, le vas a decir palabras que impartan vida. Que esa persona quiera, le vas a decir que Dios no está enojado con él. ¿Alguien dice amén? Que Dios no lo quiere condenar, que Dios lo salvó ya. Y que todo lo que necesita hacer es recibir. Y ¿sabes qué te va a contestar la persona? Tal vez te va a decir, no, no estoy listo. Entonces no hagas como alguna hermana que conoce. Bueno, pues ahí la dejo. Si no quiere, pues el infierno. No, tenle paciencia. Si te dice, no estoy listo, créele que probablemente no esté listo. Y entonces dile, oh, chévere, le diría yo. Está bien. Chévere, mira, no hay problema. Voy a seguir platicando contigo. Voy a seguir compartiéndote. Y entonces cuando sigues compartiendo al tiempo apropiado. ¿Cuándo? Al tiempo apropiado. Yo tengo seis, bueno, cinco gallinas y un gallo. Y ya quiero que pongan huevos. Ya están grandes. Y cada vez que las cargo para cambiarlas de jaula, ahí las llevo. ¿Y por qué no ponen, hijas? Ustedes ya venían de estar poniendo. Y entonces me doy cuenta que será al tiempo apropiado. Y no cuando yo quiera. ¿Se fijan la parábola? Yo ya quiero, pero no es el tiempo. Y la gente a quien tú y yo queremos ganar para Cristo, quisiéramos que ya. Pero no es el tiempo apropiado. Y entonces ahí tenemos que con paciencia seguir esperando. Y la Biblia dice, como el labrador. Que con paciencia espera. Yo nunca fui labrador, pero yo se me hace que no la hacía como labrador. Eso de sembrar y luego a ver si nace. Y a ver cuando salga. No, hombre, yo me desesperaba. Mira acá, hermana, sí. Sí, ya cuando sale, qué padre. Pero lo que tardó. Y luego que pasan los cuervos por ahí. Sí, que hay que andar cuidando. Y el asadoncito. Entonces, dice acá. Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu. Porque el espíritu significa, estoy viendo hasta el verso 9. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. A causa, Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Verso 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Va a decir fuerte conmigo. Hoy en día, está funcionando el ministerio de la justificación. No es de la condenación. Amén. Hoy lo que funciona es decirle a la gente que ya somos justificados en Cristo. Que ya Cristo pagó el precio. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que somos ministros el día de hoy. Tito. Ya estamos terminando. Tito 2.14. Tito 2.14 dice. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso, de buenas obras. Estamos hablando de buenas obras acá. O sea, el pueblo que Cristo quiso tener para sí es un pueblo que es celoso de buenas obras. O sea, que quiere caminar en esas buenas obras. Y la última escritura está en Primera de Pedro 2.9. Abroches el cinturón porque esta escritura está buena. Primera de Pedro 2.9. Dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirada. ¿Qué nos dice ese verso? Ese solo verso. Nos dice, número uno, que nosotros somos ese pueblo especial de Dios, ¿no es cierto? Pueblo escogido, sacerdotes al servicio del rey, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero luego la parte esta dice, para que anuncien. Y esa parte, hermanos, es eso. Es que Él nos tiene aquí en este mundo, ¿para qué? ¿Para que anunciemos? Para que anuncies, dice. ¿Qué vamos a anunciar? ¿Tamales, pollo? No. Vamos a anunciar las virtudes de aquel que no se llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a decirle a la gente, mira, yo antes vivía con temor, pero hoy me duermo a pata tirada. Gracias a Jesús. Yo antes vivía preocupado, pero ahora tengo paz en Cristo. Solo le vamos a decir, amado hermano, lo que Él ha hecho en nosotros es todo. Y si no ha hecho, dile, Señor, haz porque tengo que contar. Amén. Diga fuerte, dame que contar, Señor. Sí, porque a veces que está una vida tan aburrida en Cristo que no tiene ni que contar. Y la vida en Cristo no es aburrida, hermano, pero hay que estar en Él. Termino entonces diciendo acá que sus ministros hacemos nada más lo que Él quiere, su voluntad. Y nota esto, que en todo verdadero creyente nacido de nuevo, hay un deseo natural de que Cristo nos guíe. Hay un deseo natural de obedecer a Cristo. No a los hombres, no convertirnos en esclavos de los hombres, no. Los hombres son maestros que nos ayudan a crecer y conocer la verdad, pero no nos hacemos idólatras de hombres. Somos seguidores de Cristo, amén. Y ese deseo natural que Cristo nos guíe, nos lleva entonces a tres verdades importantes aquí que menciono rápidamente. Número uno, como ministros del nuevo pacto, somos portadores de su imagen. Así como hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿se acuerdan? Somos portadores de su imagen. ¿Cómo nos convertimos en portadores de su imagen? Se lo voy a decir bien sencillo. Comiendo a Cristo. Así. Comiendo su palabra, meditando, orando, hablando con Él. Estamos comiendo a Cristo. Y cuando comemos a Cristo, no hay otra opción. De nosotros lo que va a salir es Cristo. Si pones telenovelas a toda hora, ¿qué es lo que va a salir de ti? La piloto y la otra y el otro. El chapo. André, el Señor de los cielos. Sí, es que de lo que nos llenamos es lo que va a salir. Esa es la imagen que vamos a aportar. Pero si ponemos a Cristo, lo que va a salir es Cristo. ¿Alguien puede decir amén? Y número dos, eso fue la primera, aportando esa imagen. Número dos es ejerciendo dominio. Adán tenía que ejercer dominio y guardar el hábitat, que era el jardín. Pero hoy el hábitat es la iglesia. Entonces nosotros tenemos que tener dominio y no permitir que envidias, que celos, que heridas nos separen. Sino que tenemos que cuidar el hábitat. Para eso somos suministros. Guardar, soportarnos unos a otros. Amén. A veces que no es muy fácil. Pero si yo soy de Cristo y tú eres de Cristo, no hay otra opción. Tenemos que soportarnos unos a otros. Y número tres, multiplicar muchos hijos con la misma imagen. No una imagen religiosa, sino con la misma imagen de Cristo. Llevarlos por el mismo proceso. No quiero que te conviertas en religioso. No quiero que te conviertas en una persona de rituales. Quiero que seas una persona que coma a Cristo para que lo que salga sea Cristo. Esos son los hijos que debemos de estar multiplicando. Esa, mis amados hermanos, es la palabra de reconciliación que Dios quiere que tengamos. El plan de Dios ha sido y es que Cristo sea todo en todos. Fíjate eso. Que Cristo sea, que Cristo lo llene todo, vaya. Y que en cada lugar de la tierra, exista un cuerpo de creyentes que puedan manifestar a Cristo. No nada más que aprendan, no nada más que vayan a la iglesia, pero que manifiesten la vida de Cristo. Eso es para nosotros en este día, mis amados hermanos. Dios, yo de verdad espero que esta noche hayas podido ser edificado y edificada. Igualmente, las personas que nos miran en cualquier lugar donde estés, mándanos un texto para dejarnos saber dónde te encuentras, en dónde estás. Y no te pierdas, cada viernes tenemos estos estudios y te queremos seguir bendiciendo. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Todos decimos amén. Vamos a orar. Padre, te damos...